Con vos ven y me te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en manos llamar? Sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y vive mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, en su afán siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y vive mi alma te doy. Siempre aguardando de mí a Jesús, tanto esperar, con tanto amor. Venlo cargado, trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y vive mi alma te doy. Llámate hoy, llámate hoy. Gracias por ver el video